Muy bien, estudiantes, muy buenos días. Le habla el profesor Limer Alain Sotogamaní, profesor del área de química general. Bien, chicos, de tercer año en secundaria, hoy me toca hallar, más que nada, seguir con la clase correspondiente a la anterior, de que nos habíamos quedado en pesos moleculares. Ustedes no estaban entendiendo cómo hallar los pesos moleculares, hallando, más que nada, la suma de las masas de diferentes elementos químicos y para obtener el peso molecular de esa molécula correspondiente. Entonces, vamos a continuar con la clase, pero con otro tipo de ejercicio ya. Entonces, quiero que me presten atención a los trabajos que se va a indicar. Entonces, ya. Para lo cual, necesito en ustedes lo correspondiente a la tabla periódica, como les había dicho, les había manifestado que tenemos, no tenemos que tener a la mano siempre esa herramienta básica de química general. Aquel estudiante que de repente recién está entrando a este tipo de ejercicios y le resulta un poco pesado, llámeme, avíseme para poder explicarle detalladamente cómo se resuelven ciertos ejercicios. Yo no quisiera que haya duda entre ustedes, duda en usted mismo, joven o señorita, porque hoy por hoy estamos con el método virtual. Entonces, yo lo que quisiera es que lleguen sus conocimientos exactos a ustedes para que puedan resolver este tipo de ejercicios. Es sencillo, solamente es cuestiones de práctica, es como practicar las matemáticas. Tú dejas esto de lado y se te va a olvidar. Entonces, lo que yo quisiera de ustedes más que nada es que practiquen los ejercicios. Chicos, se les va a servir al final. No vayan a pensar que porque estamos distanciados yo no les voy a revisar. Les estoy revisando. Generalmente tienen sus notas también. Bien, pero ojo, no es que, ah, ya voy a resolver estos ejercicios y voy a ganarle, voy a presentar primero, pero además, no. Lo que yo quiero es bien ordenado su cuaderno, bien detalladito, con los diferentes colores respectivos, sumas, multiplicaciones. Bien ordenado su cuaderno. Eso es lo que yo quisiera. No es al gana-gana, presento así como si nada, o le presento un borrador, me salió este profesor y ahí lo paso a limpio. Chicos, yo lo que quisiera es que lo pasen a limpio, pero en forma ordenada su cuaderno, bien, bien ordenado, detallado, ya, porque aquí vamos a tratar ejercicios correspondientes. Por favor, voy a llamar capaz por videollamada a ciertos estudiantes en el transcurso de la hora. Voy a dejar un ejercicio en el pizarrón y me va a tener que explicar lo que dice, qué es lo que le voy a colocar aquí. No me apaguen los celulares, no me apaguen nada, porque yo hago una llamada por si acaso, ya está hecho tu paso. No quiero excusas, por favor. En ese caso, yo necesito notas de ustedes. Chicos, es videollamada, es personal, ningún estudiante se va a enterar. Si tienes problemas, es el momento de ya solucionar con el profesor si es que no has entendido o no has entendido. ¿Está bien, chicos? Bien. Vamos a lo siguiente. Este era lo importante en la clase anterior. Creo que no vieron este pulsor, ¿no? Yo solamente explicaba, creo, en ese punto. Más que nada, ahora sí, hay un pulsor. Si se dan cuenta aquí, ¿ya? Si se dan cuenta en la tabla periódica de los elementos químicos, bueno, estamos en esto. Aquí dice peso atómico. Si ven ustedes aquí, ven donde estoy señalando el pulsor. Y el valor del hidrógeno es 1. ¿Ya? Oh. Yo lo quiero como número entero, no quiero 1,007, no. Lo quiero como entero 1, el número 1. Este es como una referencia. Este cuadro es como una referencia básica. Y ese es el hidrógeno. ¿Qué me vale 1? Y el 1 está acá. ¿Ven? Esto va a ser así. 1, 2, ahí está el número 2, pasa la otra, 3, ¿ven? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sigo bajando, 11. Esos son números atómicos. No vayan a confundirse en números atómicos con pesos atómicos. ¿Ya? Porque yo siempre les coloco, busquen su peso atómico y ustedes por ver rápido le dicen, ah, el número atómico y colocan este valor. No, fíjense bien, aquí dice el número atómico y aquí a la otra esquina dice peso atómico. Yo quiero el peso atómico, chicos. en algunas tablas podrá decir masa atómica lo mismo. ¿Ya? Ojo. Ahora, chicos, esta es una tabla referencial. En otras tablas periódicas el peso atómico puede estar por este lado, puede estar por este lado, pero la cosa es que donde me diga peso atómico ese es el valor. Por ejemplo, en esta referencia me dice que está en esta esquina, por lo tanto, de todos los elementos químicos, imaginémonos el boro, su peso atómico se le da. ¿Ven? En el caso del carbono, su peso atómico se le da, porque me señala que todo lo que me señala en esta esquina son los pesos atómicos. ¿Ya, chicos? No tratamos de olvidar en ese aspecto lo que corresponde a las ubicaciones de ciertos valores de elementos químicos que tenemos correspondiente alrededor de esa referencia. ¿Ya? Bien. Vamos a lo siguiente. Yo había practicado ejercicios anteriores con ustedes y voy a seguir el de aquí, por ejemplo. Ya me estoy extendiendo un poco más los ejercicios. ¿Ya? Me voy a detallar lo siguiente en este lado. Por ejemplo, aquí dice ¿cuál es la masa molecular del compuesto? Por si acaso, este compuesto no le estoy poniendo nombre porque lo que me interesa es que ustedes hayan en este compuesto su peso molecular. ¿Ya? Entonces, lo que yo quisiera más que nada es que ustedes me hayan el peso molecular o masa molecular del sulfito sulfito tetrabásico niquelico. Así se llama. Sulfito tetrabásico niquelico. ¿Ya? Ojo. Pero, ojo. Ya poco a poco van a aprender los nombres después. Todavía no estoy en nomenclatura. Lo que yo quisiera es la masa molecular de ese compuesto. Lo que me interesa es que hayan ese color azul que está allí en la diapositiva. Y todo en unidad de masa tomo. ¿Ya chicos? Habíamos dicho que para hallar tenemos que separar diferentes elementos químicos. Aquí dice niquel NI. Aquí está la minúscula por lo tanto junto a una mayúscula todo esto es en un elemento químico. Niquel. Aquí hay una mayúscula con una mayúscula y entonces son separados. Este es O de oxígeno. Este es hidrógeno. H. S es azufre. O es oxígeno. O. Entonces en este caso hay tres átomos de oxígeno aquí y ojo que aquí está el oxígeno que el cuatro de aquí habíamos dicho que va a afectar y va a multiplicar a todo lo que se encuentra en el paréntesis. cuatro por una es cuatro y cuatro por un hidrógeno es cuatro. ¿Ya? Ojo. Pero ya tenemos aquí cuatro oxígenos pues más tres de acá hace siete oxígenos. en este compuesto hay siete oxígenos. Hay que tener mucho en cuenta ese valor. Por ejemplo eso como referencia si tengo que saber su peso atómico con el número de átomos si debo de tener cuenta y eso lo tenemos en los ejercicios anteriores. ¿Ya? No podemos olvidarnos de ese punto. ¿Ya? Ojo. Peso atómico por ejemplo es p.a y el número de átomos es los números que van a estar aquí los números pequeñísimos esos son los números de átomos. Por ejemplo en este caso peso atómico ¿Ya? Peso atómico vamos a ver vamos a hallar de todas maneras el peso atómico del níquel primero. El níquel tiene como peso atómico esto lo buscamos en la tabla periódica del valor de 59 ya redondeado es 58 coma tanto entonces es 59 multiplicado por 2 ¿Por qué 2? Habíamos dicho por este número 2 traten de acordarse ya aquí se coloca el número de átomos multiplicado por el número 2 Bien ¿Qué sigo? ¿Qué es lo que tengo que hallar? Antes de eso tengo que multiplicar y me sale el valor de 118 unidades de masa atómica ¿Ya? ¡Ojo! ¿Qué es lo que tengo que hallar después? Estos valores estos 3 Por ejemplo oxígeno me vale 16 en el valor del peso atómico de la tabla periódica ¿Por qué por 7? Ya les había dicho ¿Por qué este número 7? Este 4 multiplica lo que está en el paréntesis 4 por 1 porque aquí hay 1 4 por 1 es 4 y 3 de este oxígeno me son 7 ¿Ya? ¡Ojo! Sigo hallando el hidrógeno en este caso halló el hidrógeno ¿Ya? Hidrógeno es igual a 1 ya su peso atómico es 1 multiplicado por 4 multiplicado por 4 este 4 me viene de este valor este 4 multiplicar 1 de hidrógeno de aquí 4 por 1 es 4 ¿Ya? 4 por 1 es 4 entonces por lo tanto me saldría 4 como su dato molecular del hidrógeno y en el caso del azufre el azufre ya que tengo aquí su valor del peso atómico es 32 multiplicado por el número de átomos que generalmente aquí como no tiene nada coloco yo 1 ¿Ya? el valor es 1 32 por 1 es 32 ¿Y ya no toco este oxígeno? Ya no porque ya lo agrupaste acá y pusiste 7 lo único que me queda es sumarlo ¿Ya? el valor de la suma es 266 unidades de masa atómica 8 más 2 es 10 más 4 es 14 es 216 lleva a 1 aquí 2 3 más 3 son 6 y 1 más 1 es 2 266 unidades de masa atómica no te nos ojalá no nos mariemos en este sentido yo puedo alargar más el compuesto puedo alargarlo pero recuerden que cuando hay paréntesis este número de átomo que está afuera afecta lo que está en el paréntesis no afecta lo que está afuera esto no ni acá solamente lo que está en el paréntesis ¿Ya chicos? por ejemplo en este segundo ejercicio vamos a hallar lo siguiente pero antes de eso tengo otro tipo de ejercicio que pueden prefijos en sales hidratadas por ejemplo prefijos en sales hidratadas en estos compuestos los prefijos son los siguientes y aquí yo le dejo una tabla correspondiente prefijo mono que la cantidad es número 1 mono es 1 di es 2 tri es 3 tetra 4 penta 5 esto tenemos que saberlo sí o sí hexa es 6 hecta 7 octa 8 mona 9 y deca 10 por ende va a seguir 11, 12 un deca dodeca etcétera pero yo solamente voy a trabajar hasta 10 ¿ya chicos? como ejemplo lo tomo lo siguiente cuando yo dejo unos ejercicios de pesos moleculares y yo diga penta hidratado como lo veo acá penta hidratado este hidratado ¿qué me quiere decir? agua ahí va a haber agua pero ¿cuántas moléculas? 5 porque penta es 5 yo coloco aquí adelante 5 moléculas de agua sencillo pero para eso tengo que saber la tabla el siguiente digo octa hidratado octa hidratado o sea 8 moléculas de agua ¿no? un más sencillo posible entonces ¿qué es lo que yo voy a hacer con esto más que nada en el siguiente ejercicio para que me prestes atención dice el ejercicio siguiente ¿cuál es la masa molecular ya del compuesto sulfato de magnesio tetrahidratado? este MgSO4 es sulfato de magnesio ¿cuál es la masa molecular del compuesto MgSO4 que es sulfato de magnesio pero tetrahidratado en unidad de masa atómica? ya estoy hallando otro ejercicio ¿cuál es la masa molecular del compuesto sulfato de magnesio tetrahidratado? entonces ¿qué es lo que vas a colocar tú el compuesto del sulfato de magnesio MgSO4 y le pones un puntito aquí de separación este punto no es un punto que te diga multiplicación ojo no es no es eso ese es un punto de separación sulfato de magnesio tetrahidratado yo le he dicho tetra es cuatro cuatro moléculas de agua eso es lo que vamos a desarrollar ¿cómo? de la siguiente manera vamos a lo siguiente de hecho no nos tenemos que olvidar de ese procedimiento de pesos atómicos y números atómicos vamos a dividirlo en dos bloques a ojo primero vamos a hallar el sulfato de magnesio este de acá vamos a tener que hallar el sulfato de magnesio magnesio me vale veinticuatro ya esto en la tabla periódica multiplicado por uno ¿por qué uno? porque aquí me sobretiene que hay un número uno entonces veinticuatro por uno es veinticuatro eso es lo que me va a salir veinticuatro unidades más atómicas en magnesio sigo azufre yo sé que azufre es treinta y dos treinta y dos en el peso atómico de la tabla periódica de la azufre multiplicado por uno también ¿claro? ¿sí? aquí está por lo tanto es treinta y dos unidades de masa atómica y por último aquí hay el oxígeno el oxígeno es dieciséis ya esto en la tabla periódica multiplicado por cuatro y este cuatro viene de aquí este cuatro es de este oxígeno ¿ya? por lo tanto allí sería cuatro por dieciséis igual sesenta y cuatro y ahí la suma correspondiente me va a salir lo que corresponde a ciento veinte unidades de masa atómica ciento veinte unidades de masa atómica entonces hasta allí tengo el valor del sulfato de magnesio me falta el tetrahidratado en el caso del tetrahidratado yo les he dicho claramente que aquí este punto es el punto de separación donde está mi impulsor este es el punto de separación no es punto de multiplicación ojo yo tengo ya cuatro moléculas de agua pero para eso yo tengo que colocar aquí hallar el hidrógeno correspondiente primero hidrógeno me vale uno ¿y por qué ocho? esto es lo que yo quisiera entenderlo primero ¿por qué ocho? este ocho me sale de que este cuatro el de aquí y el coeficiente de acá me va a multiplicar los átomos respectivos este cuatro va a multiplicar a cuatro por dos de hidrógeno me sale ocho entonces yo ese ocho lo coloco uno por ocho me va a salir igual a ocho unidades de masa atómica el siguiente yo sé que el oxígeno me vale dieciséis ¿y por qué aquí cuatro? ojo claro ya le he dicho este cuatro por uno de aquí cuatro por uno es cuatro y seis por cuatro es sesenta y cuatro y por lo tanto me saldría como valor setenta y dos unidades de masa atómica setenta y dos ya tengo esos dos datos los dos de color negro ciento veinte del sulfato de magnesio y setenta y dos de las cuatro moléculas de agua esta es por las cuatro moléculas ya entonces como dice hallar la la masa molecular de todo eso más que nada voy a sumar ciento veinte más setenta y dos eso es lo que yo voy a tener que hacer de los cuales me va a dar claro ciento noventa y dos unidades de masa sencillo ya pero para eso yo tengo que saber los valores de la tablita tetra penta hexa octa nona deca di tri etcétera ¿no? entonces todo ese punto y eso es lo que le voy a poner chicos no sé si me he dejado entender pero lo noto si siguen la secuencia claro va a ser entendible dentro de la actividad domiciliaria va a ser la siguiente ya vamos a tratar de desarrollar estos puntos de acá voy a tener que explicar este desarrollo de este ejercicio de acá para que después no me hagan las preguntas necesarias y voy a decirle cuál es el compuesto necesario en el caso de acá dice hallar la masa molecular del compuesto aquí está le voy a detallar lo siguiente esto de aquí es sodio sodio ojo sodio calcio ya calcio azufre y oxígeno ya ojo después dice y cómo se llama este sulfato doble de calcio y sodio sulfato doble de calcio y sodio no hallar la masa molecular del compuesto este de acá eh más que nada eh aquí vamos a hacer lo siguiente este es sulfato dibásico cúprico sulfato dibásico cúprico ya cobre ya oxígeno hidrógeno azufre oxígeno ya ojo hallar la masa molecular del compuesto ya ojo en este caso va a ser eh más que nada el clorito férrico el clorito férrico tetrahidratado ya clorito férrico tetrahidratado hidratado ya sabes que vas a colocarle acá después dice hallar la masa molecular del compuesto nitrato de sodio nonahidratado ya todo eso vas a tener que hallarlo que dice en el punto rojo hallar de todos los compuestos mencionados o sea de los cuatro compuestos de acá hallar de todos los compuestos mencionados resaltar 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 quien es el que tiene mayor masa molecular imaginémonos que el de aquí vale 98 el de acá 104 el de acá 100 y el de acá 20 el que tiene 104 pues ojo colocar masa por masa cada uno su valor es aquí igual cuanto salió igual de acá y después resaltamos cuál es el que tiene mayor masa masa molécula chicos eso es todo un gusto haberles practicado este tipo de ejercicios y cualquier duda de los ejercicios o de cualquier otro compuesto anterior en la clase me avisan nomás estoy para ayudarles hacen una llamada y allí lo practicamos y si lo hacen bien bien remarcado ya porque a veces cuando marcamos bien despacio cuando le toman foto no se puede visualizar bien chicos hasta pronto y hagan su tarea y tranquilito nomás desarrollen y tabla periódica no se olviden